Quiero que todos hagamos bandas Garrafa Sánchez El arsenal no te quiero ver Un fluido plato, no sé cuál es Hortigosa Hortigosa No vuelvas a patear Un penal Gustavo dueña mi corazón No creo más en detequillos Hortigosa Hortigosa No vuelvas a patear Un penal ¡A Costanzo! Más días cuando me decías Que yo lo quiero a Ribery Faría Nunca te reía Pero aplaudía cuando hacía un gol Enría Ese cayó en Ría Y jugaba en Colón ¡El cayó en Ría!